La verdad es que la mejor época de la música para mí, los ochentas, sin duda. Carnal, es que pueden decir, yo creo que del rock, tal vez, porque siempre pasa generacional, de que ahorita ya no entendemos el viaje que trae la banda, como no nos entienden. Pero el rock lo vivimos nosotros, cabrón. Ahora, ¿quién le da como que la plataforma en los ochentas para hacerlo más visto? Según yo, es Video Éxitos con Greta Calzada. Antes de eso, La Pantera, en el DF, tocaba mucho rock. La Pantera. La Pantera, 590. 590. La Pantera, en el DF, aquí Adrián Peña. Sí, con TV Rock. Así es. Y luego ya Gloria Calzada y WFM, que hacían lo que querían con el negro González Iñárritu. Y ahí estaba Jorge Lerdo de Tejada también. ¿Te acuerdas de ese famosísimo promo de qué? Ahora WFM te envía donde nadie nunca te había enviado. Que era la radio de efectitos. Sí. WFM te invita a chingar a tu madre. ¡Gratis! ¿No te acuerdas de ese famos? Era famoso. ¿Y era Jorge Lerdo de Tejada? ¿Sí? Él es el que dice, hola, ¿dónde habló? Ah, porque dicen, márcanos a WFM al 55, no sé qué. No, entonces tú, 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 tú. Bueno, ¿dónde habló? ¿A dónde querías hablar, pendejo? Le dice a WFM. Ese es Jorge Lerdo de Tejada. Ok. En la Ciudad de México sale un lugar que se llama Rocotitlán. Así es. Lo ponen en botellita de Jerez. Así es. Cabrón, tú en Rocotitlán. ¿Dónde estaba? En la colonia Nápoles. O sea, muy cerca de los tacos que fuimos, que cuentas la anécdota de que atrás está una madre de toros, que digo, ¿por aquí hay una cosa de toros? Chidiota. Veníamos de gira, pues. Veníamos de gira. Y este, y le a la esposa, voy por ti, ¿dónde estás? Mi amor, no sé dónde estoy, pero estoy afuera como de una plaza de toros. ¿Y qué es la plaza de toros, México? No te pases nada. No mames, que no conoces la plaza de toros. Pues es que mi referente era Estoy Cerca de Rocotitlán, pero Jessica no iba a saber dónde era yo Rocotitlán. Ese promo es del 91. No, ya era una chulada ese promo, cabrón. En Rocotitlán lo pone botellita de Jerez, cabrón. Así es. Y, güey, te cobraban 30 pesos por ver a quien se te ocurra. Y todos estudiaron. Llegó a... Caifanes, maldita. Y Alejandra Guzmán se subió a aventarse un palomazo, La Lupita, Santa Sabina, y empezaron todas las bandas. O Alex Sintek ahí estuvo mil veces, cabrón. Con Kenny, los eléctricos, con Kenny. Él tocaba el tecladista. Él era el tecladista de Kenny, cabrón. Yo siempre pensé que Alex Sintek había sido como un güey estudiado. Y no, vaya, no estudió en Bere Clay o no estudió en las escuelas de música, sino que este güey se hizo muy chingón en un estudio de grabación. Así es. Alejandra Guzmán era corista de Kenny, cabrón. Es correcto, era corista de Kenny. Es que tenía... Un abrazo a mi Kenny, Kenny y los eléctricos. Es que tenía... Muertérrimo. Y de ahí, creo que es BMG Arreola, les dan un cacho que se llama Culebra. Les dan una piscinita de a dos pesos al güey de Neon. Al vocalista de Neon le dijeron, va, tú vas a grabar a la banda. Y Culebra empieza a grabar a lo que se te ocurra, cabrón. Ahí empezó La Lupita en Culebra Records. La Lupita. Que todos, todos eran manejados por Maruza Reyes, ahora manager de Caipanes. Manager de Caipanes. Pero era Santa Sabina, La Lupita, Maldita Vecindad, la famosísima gira del cierre pata de perro, que cierra en la Auditorio Nacional en el 9-2, la primera vez que hubo rock en español en la Auditorio Nacional. Y estaba hasta la madre. Y todo el mundo decía, el primer grupo de rock que se presentó en el auditorio fue La Maldita Vecindad. Oh, sorpresa, ¿no? El que abrió fue La Castañeda. Pues fue La Castañeda el primer grupo de rock. Que pinche La Castañeda. Sí, güey. Era todo un concepto que todavía lo siguen haciendo. Cada vez que venían a Desvelados a tocar, me rapaban, güey. La última vez que vinieron el año pasado, también me raparon. No, no más de que da... Pero, ¿por qué, güey, si el chaval anda greñón desde hace mil años? Pues porque así era La Castañeda originalmente. Es que cuando eran rapados, la fraternidad de los pelones, cabrón. Yo tengo una teoría. No te voy a comprometer mucho, pero... 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 La voy a comentar. No te quiero comprometer. Porque es tu compa. Era muy sabido que el chaval de La Castañeda, cabrón, cuando se subía al escenario, güey, era un monstruo. Era pinche... Una cosa... Te voy a dar una anécdota en chinga. Estamos en las islas de la UNAM, que son pinche terrenote así gigante. Estamos 200 mil idiotas, pedos y drogados, vueltos changos, así ya haciendo idioteces. Está tocando La Castañeda en rectoría. Y de repente el chaval para la rola y dice, a ver, bájenle de huevos, hijos de su puta madre. Utilicen su locura para hacer cosas creativas, no para hacer pendejadas. Se me calman todos. Acto seguido, 200 mil changos, cinchaditos. Respect. De ese tamaño era chava. Wow. Pero contaban que en cuanto se bajaba chava del escenario, pasaba a ser nadie. Era don nadie. Allá arriba era un monstruo, pero bajándose era el ser humano más común y corriente. Mi teoría es que un día se bajó chaval de La Castañeda, siendo chaval de La Castañeda, y ahí se empezó a cucufletear como en la vida real. Esa es una teoría que de repente ya se puso mamado, greñudo y algo ya pasó. Algo se rompió el día que dejó de tener este doble juego. ¿A ti no te ha pasado, o les ha pasado, que tú ves, o sea, un comediante y es tu puta este güey de hacer la mamada chingón y se baja? ¿Cómo estás? Sí o no. La mayoría, la verdad es que todos somos personajes. Ajá. O sea, en esta obra de teatro de la vida todos somos personajes. Sí. Y no te comportas igual en tu casa con tu familia que morita, güey, que te estás portando así como estás ahorita. Claro, claro. Porque se apagan las cámaras y eres un monstruo. O sea, decían, por ejemplo, quiero papá, ¿qué se está comportando? Decían de Polo Polo eso, Polo Polo tú ves en el escenario y acá abajo era un señor serio. Que ni siquiera hacía grosería. Te voy a poner un ejemplo, mi compadre en la mole. La mole en la tele es un desmadre y súper creativo, igual en Morocco, por ejemplo. Pero la mole se le nota más, se baja el escenario y normal. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo estás? Normal. Pero oye, ay, cuéntame un chiste. Típico de gente, oye, va a ver, güey, yo porque soy comediante no voy a andar por toda la vida contando chistes. ¿Cómo se llama la fábula este del payaso? Garrick. 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 O sea, es igual. O sea, una cosa es el personaje y la otra es la persona. O sea, son cosas totalmente diferentes. Y yo creo que cuando se mezclan es cuando pierdes, cabrón. Yo había habido hace mucho esa de que este cabrón la mantiene perfecta porque en cuanto no están tocando es el ser humano más común y corriente de la historia. Mando un abrazo a mi chava. De hecho, cuando muere Sax de la maldita, el primero que dijo, yo ahí estoy para mi compadre, lo que necesiten fue chava. Que hasta la neta dio la noticia y todo antes que la misma maldita, que el rojo y que todos estos cabrón. Entonces sí fue el... Y participó en todos los tributos y regaló todas las roles que compuso y todos los shows. Porque la verdad es que el halo de la maldita, un tipazo y todo el mundo lo queríamos mucho. No mames, tipazo. Oye, a mí me tocó ver a la castañeda en un festival de heavy metal, verga. Tocó Rob Zombie, tocó Ope, tocó así pinches, grupotes sin flames y la chinga. No manches. Y ahí te vamos con la castañeda y yo mamo a la castañeda. Pero de repente dice, esta canción va dedicado a algo muy importante que son las abejas. Tenemos que concientizarnos de las abejas. ¿Ese quién fue, güey? El vocalista de la castañeda, el chava. Y que tenemos que concientizar con las abejas y no sé qué. Acto seguido nos tenía, ponle a cuatro mil gentes, agarrándonos los huevos porque estaba un grupo. Estaba en Flames, que es un grupo de heavy metal. Que le abrieron a Deep Purple. Y es, verga, está en Flames, pero bueno, te somos fieles. Dijo lo de las abejas y toda la banda dijo, a la verga. En este momento nos vas a ver en Flames. Tiene razón. Tiene razón, pero no era ahí, güey. Pero no le dedicas una canción a las abejas. Sí tiene razón, pero no mames. No era el momento. Hay una canción de abejas, güey. ¿Ese güey tiene un... ¿De duende bubulín? Ah, sí. De abejita que vas volando. Que era de heavy metal.